Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Muy bien, en la semana que termina, el Comité Departamental del Cesar, conformado por la Gobernación del Cesar, determinó por unanimidad no acogerse al sistema de alternancia orientado e impulsado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Directiva Ministerial 11. Por lo que este año los estudiantes no volverán a las aulas para protegerlos del COVID-19. Tal como lo vaticinó la Junta Directiva de Aducesar en diferentes reuniones, medios de comunicación, comunicados donde manifestamos que no existen las condiciones y garantías necesarias de bioseguridad, de sanidad, de infraestructura, de agua potable y de baterías sanitarias en las instituciones educativas del Departamento del Cesar, pero además el aumento exponencial de la pandemia y que según los epidemiólogos el pico de la misma sería en los meses de agosto, septiembre y parte de octubre. De igual manera, siempre hemos dicho que debemos privilegiar la vida, la salud de toda la comunidad educativa, pero también toda esta circunstancia desnudó la crisis educativa en los diferentes municipios del Departamento del Cesar, donde la mayoría de alcaldes y rectores le solicitaron al Gobierno Departamental y al Gobierno Nacional mayor inversión en las instituciones educativas. Es por ello que invitamos a los señores alcaldes, al señor gobernador, trabajar conjuntamente para lograr una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para que haya más recursos para la salud, la educación, saneamiento básico, reforma impulsada por nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Por otro lado, decirles que para este 3 de agosto, la Junta Directiva de Aducesar, en cumplimiento de las orientaciones de FECODE, acatará el llamado de convocatoria de la Jornada Nacional en Defensa de la Vida. Este lunes 3 de agosto, esta fecha, se suspenderá el trabajo académico, pedagógico e institucional en todo el país. Hacemos un llamado al Magisterio, a padres de familias y demás miembros de la comunidad educativa a participar activamente en la realización de una actividad informativa a través del Facebook Live desde las 7 y media de la mañana, 9 y 11, y a las 12 de la mañana, Cacerolazo Nacional. A las 3 de la tarde, realizaremos también un Facebook Live en el Departamento del Cesar con Aducesar, con Ejecutivos de FECODE, donde se abordarán los temas, la inconveniencia de la presencialidad, en la alternancia, riesgos y afectaciones y la defensa de la vida como bien supremo, concientización y sensibilización sobre el significado de la desobediencia civil, pero también sobre el tema de las prestaciones sociales del Magisterio. Compañeros, frente a la alternancia, seguimos impulsando la desobediencia civil. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentados por un directivo de FECODE. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE, un abrazo fraternal para todas y todos los compañeros docentes y la comunidad educativa en general. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a todos los directivos sindicales departamentales de Aducesar y de las juntas directivas seccionales, a sus delegados y sus activistas, por la labor desarrollada en el marco de la tarea trazada por FECODE de oponernos a la aplicación de la directiva 11, que pretende obligar a la presencialidad con alternancia en las instituciones educativas en los momentos más críticos de la pandemia. El COVID-19 es el suceso que más ha dejado muertos en el país durante todo el siglo XXI. En menos de cinco meses van más de 10.000 fallecidos y más de 300.000 contagiados en todo el país. Es una verdadera actitud criminal de educa y suministra llamar a clases presenciales en este momento. Desde FECODE continuamos con la aplicación de la desobediencia civil como una legítima forma de protesta pacífica, amparada por la constitución política nacional y como un acto de responsabilidad sindical, porque no seremos cómplices de tamaña irresponsabilidad. Además de eso, seguimos exigiendo al gobierno de Duque el cumplimiento de los acuerdos y frente a eso me referiré al tema que tiene que ver con los compañeros del 1278. Primero, estamos exigiéndole al gobierno nacional que se haga la convocatoria para ascensos y reubicaciones correspondientes al año 2020 de estos compañeros del 1278. Que no se siga negando este derecho legal a los compañeros que ganamos además en el marco de nuestras luchas y que ha quedado consagrado en los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y FECODE. Dos, que se apropien los recursos que garanticen el pago de los retroactivos de ascensos y reubicaciones para estos compañeros del 1278 que adquirieron el derecho y que aún no se lo han hecho efectivo. Tres, que inmediatamente se cumplan los términos legales de consulta ciudadana, que son 15 días hábiles, se expide el decreto reglamentario de los cursos de los 8.000 compañeros que en la SDF 3 adquirieron este derecho. Así como se debe expedir el cronograma para que se inicie el proceso del curso. Que además de eso, es bueno recordar que frente a la evaluación de desempeño, es preciso que los directivos docentes y fundamentalmente los rectores reconozcan que hoy estamos en unas condiciones extraordinarias en las que realizamos el proceso de enseñanza. Esas condiciones extraordinarias no se las buscó nadie. Nos metió en ellas la pandemia y por lo tanto, la evaluación anual de desempeño debe hacersele ajustes, dado que los compromisos que se concertaron cuando no existía la pandemia no se pueden exigir en este momento como si estuviéramos en tiempos normales. Esta emergencia implica acordar unos nuevos compromisos que modifiquen los inicialmente pactados, como está indicado en el anexo 7 del Ministerio de Educación Nacional y la circular externa de la Comisión Nacional del Servicio Civil 009. Hacemos el llamado a todos los docentes para que estemos en estado de alerta frente al anuncio del paquetazo de reformas que nos hizo el señor Iván Duque el 20 de julio. Reforma a la justicia, reforma laboral, pensional, tributaria, a la salud, que amenazan con profundizar todos los recortes y los derechos que le han hecho a los trabajadores en general y a los educadores en particular, y también al resto de los colombianos y colombianas. Mi recomendación, compañeros y compañeras, para que se sigan cuidando del contagio, se mantengan en casa y practiquen todas las medidas de higiene y de bioseguridad que las organizaciones médicas nos están recomendando para mantenernos a salvo. Un abrazo para todos y todas. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Les saluda Nora Patricia Infante Moncada, presidenta de la Asociación de Educadores del Cesar, seccional Chiriguaná. Esta asociación, en medio de esta exigencia que hace el Gobierno Nacional de un regreso a clase con alternancia en medio de este pico de la pandemia, ha dialogado con padres de familia para conocer su posición, donde han dicho, no envío mi hijo a clase. También nos comunicamos con los compañeros docentes, donde en su mayoría tienen enfermedades de base. En reuniones y diálogos con los rectores y coordinadores de los establecimientos educativos de nuestro municipio, hemos conocido las necesidades que tienen estos establecimientos. Con toda esta información, se las dimos a conocer al personero, al secretario de Gobierno y a nuestro señor alcalde, quien él, en decisión, ha hecho una reunión con todos los entes gubernamentales del municipio, contando con la presencia de los rectores y ha tomado la sabia decisión de decir, en el municipio de Chiriguaná, no se acoge al regreso a clase con alternancia, porque primero está la vida de esta comunidad y porque también tiene en cuenta que estos establecimientos educativos en su municipio no cuentan con lo mínimo que exige la Organización Mundial de Salud en infraestructura, agua potable, batería sanitaria para poder brindar esta alternancia educativa. Es una decisión muy sabia y que agradecemos a nuestro señor alcalde, el doctor Carlos Iván Camaño Cuadro y que le decimos que como comunidad educativa estamos dispuestos a un regreso a clase en la presencialidad, pero cuando toda esta pandemia haya pasado, cuando nuestras instituciones y establecimientos educativos cuenten con lo mínimo para poder conservar nuestras vidas y prevenir enfermedades. Que Dios y María Santísima nos cura con su sangre preciosa para podernos volver a encontrar. Bendiciones para todos. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Muy buenas, salud especial a la comunidad en general. Soy el profesor Yanel Ley Fernández, presidente del sindicato de Aducesar seccional Curumani. y en este video le vamos a hablar casualmente de un tema que tiene que ver con la alternancia. Tema que está muy de moda a nivel nacional. Que es una directriz emanada del decreto 011 donde se está insistiendo en que los niños regresen nuevamente a clase. El municipio de Curumani ha estado dentro de esos municipios que le dijeron no a la alternancia. Pero el éxito que condujo a ese tipo de posición en la comunidad se basó en un trabajo previo que estuvimos estableciendo con la comunidad. Primero de ello fue el manejo de información a través de las redes sociales donde directamente le hacíamos llegar a los padres de familia, a los estudiantes toda la información pertinente que tiene que ver con la bioseguridad en esta época de pandemia. Luego se comenzó a impulsar a través del programa Escuchando la Comunidad que directamente participan compañeros como Gabriel Reyes, el doctor Oscar Moreno, Carlos Dávila donde se le abrió el espacio a los padres de familia para que diera su punto de vista si estaba de acuerdo de que los niños en esta época de pandemia volvieran nuevamente a las instituciones educativas. Fue sorprendente cómo esbozaron su desacuerdo con ese tema que viene planteando el gobierno nacional. Ese tema o ese programa sirvió de base a otro programa que casualmente lo dirigió el profesor Luis Trillo y el profesor Atenógenes Mejía un programa que fue editado para media hora casualmente y fue escuchado por más de 700 personas. Fue tanto el auge que tuvo el programa que se le abrió el espacio de hora y media y el video se subió a las redes sociales y tuvo más de 1500 veces se reprodujo y lo compartieron. la clave está en el manejo de la información el grado de conciencia que se despierta con este tipo de manejo de la información con este tipo de hechos. Luego en el estudio que manda realizar el alcalde municipal sobre cómo están las instituciones educativas para poder enfrentar lo que tiene que ver con la alternancia en ese estudio que realiza el alcalde con planeación municipal con la secretaría de salud con personería y con todos los rectores se hizo una reunión participamos también nosotros en representación de los maestros estuvo el sindicato y allí directamente posamos cuáles eran las razones de base por la cual las instituciones educativas en el municipio no estaban aptas para regresar nuevamente a las actividades de permanencia sin embargo también esbozamos de que existen niños con problemas de base existen maestros también con problemas de base y el hecho de que los niños y los maestros vuelvan a clase es exponer sus vidas como también la vida de los padres de familia de ahí de esa reunión se sacó un acta donde se expuso específicamente que estábamos en desacuerdo con la alternancia estamos en total desacuerdo por lo tanto nosotros lo que estamos planteando es alternancia sí pero no así porque es un acto irresponsable que se vuelvan a las instituciones educativas cuando en este momento no han invertido y las condiciones de las escuelas son iguales a como estábamos antes de la pandemia Aducesar vela por la defensa de los docentes y frente al regreso de las actividades académicas bajo el modelo de alternancia hoy en encuentro analizamos si los recursos emitidos por el Ministerio de Educación a las entidades territoriales certificadas en educación para habilitar las condiciones sanitarias en las instituciones así como el suministro de los elementos de bioseguridad a la comunidad educativa son realmente suficientes para el regreso a clase con los estudiantes de los grados 10 y 11 como lo está proponiendo el Ministerio de Educación Nacional esta institución requiere de unos elementos mínimos hablo de unas excelentes baterías sanitarias que estarían costando alrededor de 200 millones de pesos un tanque de almacenamiento de agua que es necesario que costaría unos 100 millones de pesos tendríamos unos 300 estudiantes de los grados 10 y 11 que nos sumarían unos mil tapabocas semanales o sea unos 6 mil tapabocas mensuales que costarían alrededor de unos 5 millones de pesos nos tocaría instalar unos lavamanos portátiles que nos costarían unos 5 millones de pesos más todas las instituciones del municipio de Valledupar que son alrededor de 40 están con las mismas necesidades en conclusión cada institución necesitaría unos 500 millones de pesos multiplicado por 40 serían 20 mil millones de pesos que necesitaría el municipio de Valledupar de los 92 mil que tiene hoy presupuestado el gobierno nacional para el regreso a clases presenciales este es el tema del momento un saludo cordial cariñoso para todos los oyentes de este espacio noticioso a Dulcesar somos todos con respecto a su pregunta a la inquietud planteada en torno a cómo fue esto de la la derrota a la alternancia educativa en el departamento del Cesar quiero decirle dos o tres ideas que creo que en ella se plasma esa inquietud y es una respuesta válida para toda la comunidad educativa del Cesar lo primero es señalar que el pasado 29 de julio fue derrotada de manera contundente esta propuesta del gobierno nacional de Iván Duque y su ministra María Victoria Angulo fue derrotada el gobierno nacional como fue derrotado obviamente el gobierno departamental y esto entonces es una victoria no solamente del magisterio es una victoria también de los padres de familia es una victoria de los administrativos es una victoria de los estudiantes es una victoria de los alcaldes que en esta oportunidad jugaron de una forma totalmente benéfica para la pelea que estábamos enfrentando asumieron una actitud que creemos ha sido muy sensata una actitud muy consecuente con la situación que estamos viviendo era evidente que no había en el departamento del Cesar en ninguna escuela ni colegio del departamento del Cesar las condiciones de infraestructura de bioseguridad de aseo de lavado del gel del alcohol para poder atender una masa estudiantil bastante grande que tenemos en el departamento del Cesar es decir era evidente que no habían las condiciones desde ningún punto de vista para hacer ese experimento y digo experimento porque eso fue lo que quisieron hacer en el departamento es decir tenían más o menos unas 43 instituciones educativas de la zona rural y unas algunas de la zona urbana como en el municipio de La Paz y en Agüechica y quisieron experimentar con eso convirtiendo a nuestros alumnos y a nuestros maestros en conejillos de India para ver cómo les iba con ese experimento pero por fortuna primó la sensatez repito primó una posición altamente consecuente frente al problema yo diría primó el máximo interés ese de garantizarle la salud y la vida a los colombianos que está en la constitución y obviamente en la ley que desarrolla esa misma constitución desde ese punto de vista también es bueno decirle a los compañeros lo siguiente y a la comunidad en general esta es una derrota que no es total tampoco es decir ellos todavía están vivos en el sentido de que tienen todavía la directiva ministerial número 11 expedida el 29 de mayo del presente año que fue la que creó semejantes perpento y mientras esa directiva ministerial esté viva se corre el riesgo de que en el gobierno en algún momento vuelva y la enarbole intentando imponernos a nosotros una cosa que mientras estén en las condiciones en que estamos donde esté esta pandemia y este coronavirus esté haciendo el desastre que está causando mientras eso subsista no va a ser permitido y sería la peor decisión que un gobierno pudiera asumir por fortuna en buen momento también FECODE asumió la posición que tenía que asumir llamó a la desobediencia civil y esta desobediencia civil está incluso permitida hay sentencias de la corte constitucional como la sentencia C371 del 2008 que viabilizan la desobediencia civil como un derecho de los ciudadanos colombianos porque en este caso era una desobediencia civil y sigue siendo todavía una desobediencia civil en aras a mantener la salud la vida de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa entonces ¿qué nos corresponde hoy? hombre mantener en alto esa bandera es decir izar bien alto lo más alto posible la bandera de la desobediencia civil y seguir cumpliendo las tareas que desde FECODE se trazan por decir algo en el departamento del Cesar todavía está estamos en digamos en el proceso de hacer las asambleas informativas en cada uno de los municipios ya hemos hecho como en cinco municipios hicimos en San Martín en Pailita en Chiriguaná se hizo en Curumaní se hizo en Codasi y fueron asambleas excelentemente buenas por la asistencia y también por la temática planteada creo que nos corresponde seguir en esa tarea pero también nos corresponde reunir a los personeros estudiantiles nos corresponde reunir a los consejos directivos de las instituciones para poner a la gente a tono con esta problemática para afianzar más esa posición de desobediencia civil y obviamente para derrotar en pleno al gobierno nacional hasta tanto digamos no derogue esa esa directiva porque nos corresponde derrotarla derrotarla que el gobierno recoja que suspenda o que derogue esa directiva ministerial para tener un poco más de calma y finalizo esta intervención diciéndole a los compañeros que vale la pena pelear y así lo acaba de demostrar el magisterio del Cesar solo quien pelea tiene posibilidades de ganar o perderla también pero pero si peleamos hay siempre siempre habrá esa esas dos posibilidades o ganar o ser derrotado en esta oportunidad ganamos felicitaciones al magisterio en su totalidad a todos los que hicieron posible esta gran victoria lo que queda demostrado entonces que repito pelear si que paga por eso decimos hoy si a la vida y no a la alternancia educativa en ninguna institución del departamento del Cesar mientras subsista todavía el peligro cierto del COVID-19 buen día para todos Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención Aducesar vela por la defensa de los docentes a el CC por Antarctica Films Argentina